La Orquesta Sinfónica de Coyoacán, en su primera temporada, dará concierto dirigida por el director Rodrigo El Ordui, en el foro Hugo Arguelles, este domingo 9 de febrero a las 12 del día. Entre la programación tocarán La Sinfonía Número 4 de Ludwig van Beethoven. No te lo pierdas, Coyoacán es cultura.